Música Yo siento tristeza Tíralo Hoy soy muy feliz Pero todo amor Música 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 ¡Sí! Música Conmigo, pero sola Porque no vi mi amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú ya abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, que vive feliz con el lugar Cuando te vives, pues después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Cariba Uno, dos, tres Me querido Por lo que quieras tú más, más compasión de mi mujer Déjame sola Dicen que la cara me cambió Que le he vuelto para todos 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 Los amas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuerte en ellos Haciendo un paso de la mano Jurándonos amor, amor del pueblo Que le he vuelto para todos Que le he vuelto para todos Que le he vuelto para todos Y tú ya no puedo creer Que le he vuelto para todos Porque ahora pienso en mí Hacia ayer, mucho más Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde se entra de mi mente Baila la alma de la noche Me encontré un poco más flaco Para mirarte Para derrumbar Y no te creí Este asunto olvidado Otra vez Me empujé Otra vez Otra vez Me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? Sin engañar ¿Por qué? Porque a mi puerta El amor Siempre Me engañar Feliz y bien Sin engañar Yo ya sé Porque a mi puerta No es que querer No de mí Como separados Un error Ahora no sé Al rescate Al rescate Al rescate Al arro Lari Al rescate Al rescate Al rescate No mames A la madre Ataque A la chica A la chica La lara La pedo La pedo